¿Eres Gohan? Estás muy cambiado Gohan y yo ya no entrenaremos ¿Eh? Vaya, vaya Ya el señor Kakaroto se dio cuenta de que es una habitación muy incómoda Y al parecer no No tiene caso seguir entrenando más Y vamos a obtener los mismos resultados Se ve que todavía pueden volverse un poco más fuertes Ese comentario que acabas de hacer me pareció algo inclemente ¿Me estás insinuando que eres mucho más fuerte que yo? Sí, soy más fuerte que tú Gracias